Cristina Cosa que nos informa que de varios impactos de bala asesinan a un vendedor de baleadas. Esto ha ocurrido en el Boulevard Mauricio Oliva de Choluteca. Muchas gracias compañeros de nuestros estudios principales de 11 Noticias. Para esta hora informamos que este día en la ciudad de Choluteca de varios impactos de bala le han quitado la vida a un vendedor de baleadas. Esto en el Boulevard Mauricio Oliva. Gerson Escalante, portavoz policial, no brinda más detalles. En horas de la mañana se realizó el formal reconocimiento cadavérico del hoyo exiso Freddy Javier Flores Flores de 36 años de edad de oficio comerciante del sexo masculino. Originado residente en Colonia Loma Linda de Ciudad Nueva, municipio de Choluteca. Manera de muerte homicida. Esta persona falleció por diferentes heridas provocadas por armas de fuego, según el médico forense que hizo las pesquisas en la escena. El hecho de este hecho violento ocurrió exactamente en barrio La Venecia, exactamente en frente de un reconocido centro comercial Unimol, donde pues supuestamente dos sujetos a bordo de una motocicleta en horas tempranas llegaron y le dispararon repetidas ocasiones y luego dándose la fuga. En este sentido, al momento que fue notificada la Policía Nacional a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, le hicieron un monitoreo donde pues se cuenta con videos audiovisuales, cuando estos sujetos le quitaron la vida a esta persona en horas tempranas y luego se dieron la fuga. Hay características de ello y la Dirección Policial de Investigaciones está analizando estos videos y así mismo pedimos por este medio de comunicación que la ciudadanía juega un papel muy importante. Si conocen a estas personas, denúncielo de manera anónima, abastezca de información a la DPI y así dar con la pronta identificación de estos sujetos y capturarlos lo más pronto posible. Las autoridades policiales investigan el móvil de este hecho, sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de estos sospechosos. Las cámaras del 911 han registrado el movimiento en esa zona de dos sujetos a bordo de una motocicleta. Continuarán el proceso de investigación para poder dar con el paradero de estas personas. Retornamos a los estudios principales.